Un fuerte aplauso, de esta manera hacemos entrega de este premio, de este pick up, de este 4x4, muchas felicidades. El mayor premio de la promoción que realizó la cooperativa en todos sus negocios comerciales se lo llevó Jamie Santamaría, vecina de Bella Ligia en Pérez Celedón. Ella fue la ganadora del vehículo y se mostró muy agradecida. Además afirma que es una fiel cliente del supermercado. Fue emocionadísima y una bendición, verdad, gracias a Dios, a Copeagri por esta clase de premios que ofrece, que la gente puede ganarlos y ayudarse con ellos. ¿Y cuántos chiquetitos para ganarse el carro? Muchos. Creo que fueron uno o dos, poquitos, bueno. ¿Este es el cliente de Copeagri? Sí, claro. Yo vivo en Villaligia, en Villaligia hay un Copeagri y de ahí, solo ahí, solo ahí es donde se hacen las compras. Santa María dijo a SNS son noticias que posiblemente venderá el carro para comprarse un lote y así cumplir su sueño de tener una casa. Precisamente este carro fue uno de los 91 premios que se entregaron por parte de Copeagri RL en la promoción de Ganando y Apoyando. Además se vieron beneficiadas varias instituciones de bien social de Pérez Celedón. Creo que fue muy positiva esa decisión, verdad, creo que hoy tenemos 91 ganadores más 6 instituciones, verdad, que se vieron beneficiadas. ¿Cuál es, Doña Jenny? Estuvo La Cruz Roja, verdad, el Hogar Betania que tuvo entonces, que fue designada tres veces la Escuela de Veracruz y pues el Hogar Ama. Esas fueron todas las instituciones que se vieron beneficiadas y parte del nombre, verdad, ganando y apoyando. Como parte del cierre de la promoción también se llevó a cabo una feria donde diferentes proveedores brindaron artículos y productos con precios muy cómodos. Cerramos con una gran feria también, yo creo que esto es lo mejor, cerrar con una feria donde hemos disfrutado de descuentos en productos de la canasta básica, en productos de ferretería, en productos de almacén de suministros y eso nos sentimos muy contentos porque ha habido desde las 8 de la mañana gente y gente y gente y yo creo que ha sido todo un éxito este cierre de esta gran promoción. Ahora, la cooperativa trabaja desde ya en la siguiente promoción.